Muy buenas tardes, con su venia, diputado presidente. Bienvenidos, secretarios generales de los 17 sindicatos de taxistas del Estado. Sean bienvenidos a esta su casa. 19, 19. Gracias por la observación. Hoy es un día muy especial para los quintanarroenses. Entonces, hoy, la suma de voluntades, el querer hacer bien las cosas, el querer trabajar por Quintana Roo, se ve. En noviembre se metió una iniciativa, en septiembre entró otra, después entró otra más de otros compañeros. Estaba causando un conflicto al interior, por ser un choque entre bloques. Pero hay suma de voluntades, señores. Hoy vamos a sacar esa iniciativa de urgente y obvia resolución, con la cual el gremio taxista se va a ver beneficiado. Sus derechos van de vuelta, señores. Se va a hacer justicia a más de 30 mil concesionarios. Estamos hablando de más de 120 mil ciudadanos quintanarroenses que dependen del taxi, del servicio público. Más o menos el 10% de la población del Estado. Sin pretensiones personales o partidistas. La sinergia de los equipos de trabajo se ve reflejada en beneficio del gremio taxista. Hombres y mujeres del volante, concesionarios, operadores o martillos, que día a día salen a trabajar al llevar el sustento a sus hogares. Hoy sus derechos son devueltos con las modificaciones a los artículos 5, 25, 107, 113, 120. Garantizando la antigüedad de los operadores o martillos. Y la continuidad de la fuente de ingresos a quien le asigne previamente el concesionario con el derecho de preferencia, en caso de su ausencia, como un patrimonio familiar. Honro a la memoria de quienes adelantaron dando el servicio. Quienes nos adelantaron. Muchos conocidos. Yo tengo el gusto de participar en algunos chats de WhatsApp con algunos de ustedes y sabemos que se nos adelantaron muchos compañeros y a sus familias, ni más sentido pésame. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias a todos.